Mediante el decreto 237 del 5 de noviembre, donde se conmemora el aniversario 130 de la Policía Nacional, razón por la cual la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Ruménigues Monsalve, conmemora y brinda una exaltación condecorando a los miembros de la Policía Nacional de la Estación de Policía de Malambo, los cuales día y noche brindan seguridad y dan su máximo esfuerzo para contrarrestar todos los temas delictivos del municipio. Por los excelentes resultados que ha brindado la Policía Nacional, Monsalve, más del 50% de los casos esclarecidos de homicidios en el municipio, más de 200 capturas que se han realizado acá en el municipio de Malambo por parte de la Policía Nacional. Estos resultados dan pie a que sea exaltada la labor que se viene realizando por los miembros de la Policía Nacional. Y el llamado es a la comunidad a que apoye a la Policía Nacional, que nos brinde la información relevante para poder actuar y poder seguir contrarrestando los delitos en el municipio de Malambo. ¿Qué es la Policía Nacional de la Policía Nacional?